El gobierno tomó la decisión de reformar el artículo primero del decreto de emergencia nacional a partir de la situación provocada por el huracán Oto donde se incluyeron a los cantones de Pérez Celedón y Buenos Aires de Punta Arenas. De esta manera los seis cantones de la zona sur ya forman parte y podrán recibir recursos para la atención sobre todo de la producción e infraestructura. La verdad muy satisfecho, esto es un proceso que ha venido dándole un seguimiento día por medio prácticamente. Comisión de Emergencias había solicitado que no se incorporara a infraestructura, por lo menos nosotros tenemos claro que a nivel de infraestructura no ha habido una afectación muy directa. Fue tema de producción, principalmente café y granos básicos. Esto lo tenía que hacer presidencial, con el presidente hemos estado en constante comunicación y pues incluso el lunes conversé con él y me dijo que lo tenía listo para lunes a la tarde o mañana, perdón, o ayer. Y bueno, hoy me pasa la información de que sí, ya se procedió y que Pérez Celedón y Buenos Aires están incluidos. En el caso del Cantón Generaleño se habla de pérdidas de unos 3 mil millones de colones en la producción de café y unos mil millones de colones en granos. Los datos ya están y fueron elaborados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Si hay plata, pero tal vez no la suficiente. Hay que detectar dónde están las prioridades para de una vez incidir. Por ejemplo, el tema del comienzo cafetelero, lo que hay que pagar de intereses, eso es una incidencia muy rápida que podríamos nosotros estar canalizando. También el tema de los productores que se vieron impactados por la sequía, que también hay más de 800 productores afectados. Bueno, ¿qué vamos a hacer con ellos? El año pasado las diferentes fuerzas vivas de estos cantones se reunieron para ser incluidos dentro del decreto y lo lograron. Ahora esperarán reunirse nuevamente para darle seguimiento, a ver cuál será el aporte que se recibirá tras la inclusión en el decreto. Que ya la otra semana santa, me parece que probablemente a inicios de la que sigue, estaríamos trabajando e incluso se podría estar pensando que a nivel de, es un tema de impacto. Podría uno estar pensando que para la otra semana pudiéramos lunes o martes estar reuniéndonos. Esta reunión se proyecta para después de Semana Santa.